Siento que la libertad es proyectar hacia el futuro Es unirnos con el otro y hacer realidad el deseo de independencia Siento que la libertad es poder decir que se es parte de algo Que se puede ser argentino, que se puede sentir que libremente somos lo que somos Siento que la libertad va más allá de los límites de cada uno Siento que por esta libertad lucharon personas que nunca voy a conocer Personas que se quedaron sin libertad Siento que la libertad va más allá de los límites de cada uno Siento que la libertad va más allá de los límites de cada uno Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.